hola amigos títulos estamos en un nuevo vídeo y es el que les traigo cómo cambiar las texturas los ítems como ser un texture pack con optify que sólo cambiando el nombre de ítem va a aparecer la textura nueva como esta armadura que lo estoy usando para mi mapa de warden dungeon y cómo pueden hacer eso bueno esta es la tercera parte de un vídeo y les dejaré en la descripción el anlace al los siguientes vídeos y unas tarjetas para que se vayan al vídeo número 1 que explico cómo cambiar el nombre cómo ponerle atributos diferentes y está por acá cambiamos el nombre bueno está de otro color tiene un subtítulo una descripción y tiene este daño tiene te sale la vida que te da la velocidad la armadura es un ítem totalmente customizado vamos con cómo hacer las texturas ya estamos acá para editar el texture pack es muy sencillo sólo tiene tres cosas el ascens el pack meta y el pack png que es el pack mc meta que yo lo llamo pack meta para brillar bueno es la versión que va a trabajar el texture pack si nosotros queremos para que sea 1.8.9 este número debemos de cambiar justo acá ahorita en la montaña estarán viendo todos los pack format que hay en mi caso es 9 porque es 1.19 y acá en la pequeña descripción le ponen lo que quieran en mi caso yo puse texture pack vídeo pack png esa es la foto que le va a salir en mi caso va a ser esta que yo la descargué google y debe ser 400 x 400 y debe tener este mismo nombre pack punto png en assets abren minecraft el optify el sit y acá ya le va a salir esto guarden armor acá ustedes deberían de cambiar el nombre de la carpeta al lo que quieren editar por ejemplo si ustedes quieren hacer una comida específica ponen el nombre de esa comida esto sólo es una guía para que vean cómo está formado acá adentro en mi caso yo lo dividí en tres pero si quieren lo pueden hacer de frente por ejemplo aquí va a crear una carpeta que es comida específica y aquí adentro ya tendríamos que poner esto que está acá y cómo se consigue en esas texturas pues muy fácil yo en mi caso cogí las en las mismas texturas en minecraft y cómo se hace eso pues muy sencillo hacen esto abren el app data se van al punto minecraft vienen en acá bajo un poco a versión y aquí abren lo que el que quieran la versión que quieran en mi caso es 1.19.2 entonces abren esto abren el punto yard pero lo deben de abrir con el winrar esperamos que cargue y después acá como ven va a seguir el ascens abrimos minecraft texturas y acá están todas las texturas del juego les aconsejo que creen una carpeta en su escritorio y pasen todas esas texturas en esa carpeta ahí ya van a poder editar los ítems van a tener por ejemplo no sé este ítem quiere editar este ítem como está en el escritorio va a ser muy fácil ya está tenemos esto acá bueno va a ser muy fácil le vamos a abrir con con paint.net ni están paint.net por si acaso y comienzan a editar la textura tengo un vídeo de cómo hacer esto de paint.net cómo hacer un texture pack pero sin optifine que lo dejaré en la tarjetita acá arriba a la derecha aquí ya comienzan a hacer lo que quieran otra manera que pueden hacer es ésta crean un archivo en el paint.net le dicen nuevo y los píxeles que quieren por defecto editando ya esto de la redstone sería 16 por 16 si quieren puede ser un 32 por 32 o mucho más y con el borrador bueno le dan acá para que se borre de una y no salga como medio con casi transparente activamos el desbueno desactivamos el suavizado que es esto que les dije y aquí ya comienzan a ser la textura propia entonces ya tenemos la textura del ítem ahora qué hacemos muy fácil creamos un blog de notas un documento de texto como quiera llamarlo y le ponen el nombre del ítem eso es muy importante deben de ponerle un nombre a esto en mi caso dice que hay entonces acá igualito le pongo ok punto borramos lo siguiente punto properties escribimos eso y ya está después lo abrimos y debemos escribir lo siguiente tenemos que poner type igual ítem porque es un ítem ítems igual el ítem que están cambiando en inglés debe ser voy a poner diamant para que es algo diferente el nombre del texto la textura que en este caso es este y vemos que hay punto png el punto después del punto debemos de copiarlo igual entonces ponemos textura textura de igual el nombre que hay punto png espacio nbt display punto name igual y p a ters ters y peor ters dos puntos este símbolo y el nombre que quieren que salga para que cambie la textura por ejemplo yo quiero que sea una h nada más le ponemos h y cambie la textura y listo ya tenemos la textura hecha entonces cuando confirmas todo esto lo eliminamos le damos guardar como le dije creamos documento de texto le ponemos h punto properties aceptar debe de estar con minúsculas abrimos pegamos guardamos entonces ya tendríamos la textura y esto creado de los ítems ahora como se hace la armadura muy fácil aquí saca la textura de la armadura y ya está y le tienen que poner un nombre que en este caso es custom layer layer 1 y bueno este nombre si así deben de tener y custom layer 2 1 y 2 parte superior y la parte inferior después creamos otro que se llama igual pero con punto properties y ponemos lo mismo que hace rato type igual armor los ítems que se van a cambiar que en este caso como la parte superior es el casco la pechera y las botas después la textura que es esta y después el nombre que queremos que aparezca guarden como lo debemos de guardar y transformar esto en texture pack ya tengo ya tengo todo esto bueno necesitan el winrar deben de instalarlo lo dejare en la descripción le damos aca winrar añadir y le pone .zip ese es el nombre de su texture pack que puede ser por ejemplo prueba lo vamos a poner aceptar y se crea uno entonces vamos al minecraft le damos aqui options resources open folder vamos otra vez aca copiamos aqui pegamos no es necesario cerrar el minecraft quitamos esto buscamos una que diga prueba ponemos recuerdas que cambiamos el diamante por una llave entonces diamant ambil h y se cambia como ven funciono entonces espero que les haya gustado el video no se olviden dale like suscribirse y les tengo que decir que voy a subir videos mas seguidos de 2 a 3 videos por semana y no se olviden de ver los episodios anteriores y tambien puede ser que suba bueno adios